Todo yo, todo yo, que vaya a traer alfa, que vaya a pastear vacas, que vaya a pastear el chancho, que vaya a pastear la oveja, que vaya a pastear el cuir, hasta por último, falta que me mande a pastear las ratas. Yaquita, ¿dónde estás? Ven. ¿Ya ves? Todo yo. Ya voy, mamita. Sí, mamita. Trae para acá, celular, celular, cada rato, no puedes llegar a un rato, ya me tienes cansa con este celular. Mi celular. No. Mamita, ¿no me vas a preguntar dónde estoy yendo? No. Me he decidido, mamita, y me voy a ir de esta casa. Está bien. Pero lejos, ¿ah? Ya. ¿No me vas a atajar, mamita? No. ¿Seguro? Sí. Ya, mamita. Lo único que necesito, mamita, es esta ollita. Va a ser suficiente, mamita. Llévate, ve. ¿O me vas a cobrar? No. 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Dale de comer al cuchi! ¡Nada! ¡Falta que me mande a pastearte a ratones! ¡Ahora soy libre, soy! ¡Libre y libertad, primo! ¡Suena interesante! Espera, espera. ¿Sabes cocinar? No. ¡Eso es la cosa, pe! ¿Quién te lo va a pagar la luz? ¿Quién te lo va a pagar el agua? ¿Dónde vas a vivir? ¿Quién te lo va a lavar tu ropa? ¿Quién te va a dar de comer? ¡Ay! Creo que tienes razón. Pero mi mamita no me deja jugar en el celular. ¿Cuántas horas juegas al día? Pues poquitito, nomás, primo. ¡Ocho horas, máximo! ¿Ocho horas? Yo juego media hora o máximo una hora. ¿Qué? ¿Tan poquito? Debemos que ser niños obedientes, educados. Es que yo también me quise ir de mi casa. Pero la elección me hizo volver a mi casa. Por eso ahora quiero ser algo en la vida. Te dejo a tu manera, pero yo solo te estoy dando un consejo. Mamita, perdóname con lo que hice. ¡Mamita! 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 Obedece a tu papá, obedece a tu mamá, si lo haces no te pasará lo que me pasó a mí, porque cuando yo no abecí, me lo rompió mi celado. ¡Salvo y salvo! Ahora sí, a jugar, pero solo un ratito, pues si no, mi mamita, para que no se le niegue. ¡Suscríbete!